Apetitosa ¿Dónde están los malos que quieren demencia? ¿Dónde están los malos que quieren locura? Los que quieren Pussy Con las manos arriba Dime Madafoka que tú quieres Quiero Pussy Dime Madafoka que tú quieres Dime Madafoka que tú quieres Que tú quieres Y yo también Dime Madafoka que tú quieres 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 Y yo también Me gusta la negrita, también la blanquita Me gusta bien grande, también chiquitita Me gustan las gordas, también la flaquita Trégame las piernas que son suavecitas Bien ricas El No.1 Llora Que regreso El verdadero ¿Cómo dice? Llora, bandolera llora, llora, bandolera llora, llora, bandolera llora, los que queman, llora, bandolera llora, ay vete tu con el y no vuelvas mas, porque yo tengo un amor que si sabe amar, ay vete tu con el y no vuelvas mas, porque yo tengo un amor que si sabe amar, como dice, boom, raka, taca, taca, boom, boom, raka, taca, taca, boom, raka, taca, taca, boom, raka, taca, taca, boy, llora, bandolera llora, llora, bandolera llora, las chicas se lo pueden cantar a los ex novios, llora, bandolera llora, Llora, ahora le voy a cantar a la persona Ya me trata bien Yo quiero hacértelo lentamente mi amor Quiero tocar tu piel y hacerlo bien Y que me digas papi Hazlo otra vez para sentirte de la cabeza a los pies Fain, que yo si te voy a hacer feliz No como él Te llevaré arriba hacia el universo del amor Vamos a hacer el amor Tú y yo Como la primera vez te lo juro que te amaré Mejor que él Vamos a sudar I'm gonna make you sweat Tú y yo Como dos tamantes Caliente como el sol So hot like the sun, baby I'm gonna kiss you, make love Menea ese cuerpo Menea ese cuerpo, lady Menea ese cuerpo, nena Menea ese cuerpo, lady Gracias.